No sé por dar, por santo. Se llama Airgaditani. Si queréis volar podéis llevarlo lo que os dé la gana. La nevera, el sombrillo, la tele grande. La ventaja que tiene, sobre todo para vosotras, es que no es una compañía común. La asistencia está a cargo de un maravilloso cuerpo de azafatos. Por tus ojos esmeralda, voy a hacerme a vía amor. Pa' colgar de la giralda con tu nombre una guirnalda y llenarla de color. Anda y quiéreme un poquito y te llevo del tirón. En un vuelo muy bajito, a tocar con los deditos los campitos de algodón. Mi cariño es cosa seria, aunque yo te haga reír. Soy más seguro que Iberia y hago vuelos a la feria en cuanto quieras venir. Hay aviones fabulosos, pero no tiene color. Un paseo silencioso y un piloto cariñoso en un vuelo sin motor. Me pongo como una moto y me da la ventolera que me mate un terremoto. Que tengo el corazón roto cuando vuelas con cualquiera. Yo no tengo ventamón, ni licores, ni colonias. Pero vuelo como un tordo sin escalas ni transbordo a la playa de Bologna. Y en caso de movimiento, por una tormenta loca, se abrirá un compartimento y te lleno de momentos de besitos en la boca. Hay aviones fabulosos, pero mira no hay color. Un planeo silencioso y un piloto cariñoso en un vuelo sin motor. Un plato cariñoso en un vuelo sin motor. Si subes a mi aeroplano en temporada de esquí. Aunque sea contramano, volaré siempre al verano pa' que me quieras a mí. Y si te aburres de las dunas, he fletado para ti. Entre las doce y la una, puente aéreo con la luna a poder ir y venir. Hay aviones fabulosos, pero no tiene color. Un paseo silencioso y un piloto cariñoso en un vuelo sin motor. Un paseo silencioso y un piloto cariñoso en un vuelo sin motor. Un paseo silencioso y un piloto cariñoso en un vuelo sin motor. Un paseo silencioso y un piloto cariñoso en un vuelo sin motor. Un paseo silencioso y un piloto cariñoso en un vuelo sin motor.